Música Regias, modernas y conservadoras son las mamis del emporio comercial de Gamarra que salieron a modelar sus mejores trajes, sus más increíbles prendas para que usted, señor jovencito tenga una variedad de alternativas para regalar a mamá en su día Música Está preocupado, se rompe la cabeza pensando que regalar a mamá Aquí estas dignas representantes del emporio comercial nos presentan ropa para gorditas, rellenitas y mamis coquetonas Pues lejos del 90-60-90, aquí ofrecen ropa hecha a su medida En especial yo modelo para gorditas, ¿no? Ah, ya claro, porque no estamos unos 90-60-90, pero por supuesto no todos tenemos plata para sacarnos todos los rollitos Y yo estoy mostrando pues aquí una blusita que vendo en mi tienda que cuesta 20 soles y mi ley también cuesta 20 soles ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes señorita, acá modelando para el público una blusa y una falda La blusa que cuesta 30 soles y la falda 20 ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijos ya mayores de 33 y 21 Que venga la gamarra, que tenemos buenos precios, blusas desde 20 soles hasta falditas y conjuntos muy cómodos para todas las mamis Hicimos un recorrido por gamarra y encontramos de todo, aquí faldones, vestidos, polos desde 10 soles, todos confeccionados por empresarios nacionales Hay muchas alternativas señorita, tenemos los polos que valen 13 soles, estos son los polos de 13 soles ¿Baratísimos? En esta época en las tarcitas que hace frío, tenemos estas de acá, es en hilo ¿Cuánto está? Este en hilo está a 20 soles, blusas que es para el día de la madre, todo lo que es en tul, ¿no? Todo lo que es en tul, en gaza, sí ¿Cuánto está? Esos están a 25 señorita, estos valen a 10 soles ¿10 soles? 10 soles, sí, es para la temporada, manga tres cuartos incluso Estas mamacitas de gamarra, sí que se ganaron el aplauso del público e incluso muchísimos fans ¿Parece a las modelos de acá, las modelos? Ah, eh, acá con la mejor, pues, no tengo nada que hacer Acá un saludo de Camagüey para todo mi barrio, pues, Girón, Puno y 12 de Octubre ¿Para todas las mamis? Para las mamis, acá me voy a casar creo con la señora, pues usted me va a decir que está Señora, ¿tienes usted sus fans acá? No, sí, no Oye, ¿empezó como modelo y ya tiene los fans? Me imagínase, no pensaba Señor, ¿qué tal? ¿Qué le parecen las modelos aquí? Sí, están bonitas ¿Está escogiendo también los modelos para regalarle a la esposa, a la mamá? Claro, pero están bonitos los modelos ¿Escogiendo el modelo ya? Sí, estoy mirando cuál voy a llevar ¿Aquí vas con el regalo? Sí, sí, voy a buscar el regalo ¿Qué es lo que ha escogido usted que le ha regalado? Ay, mis pantalones Quiere sorprender a su esposa con algo coqueto y sensual La lencería podría ser el regalo perfecto Aquí hay truzas que cuestan desde 5 soles Bueno, acá como verán tenemos varios productos para el día de la mamá Tenemos calzoncitos, tenemos babydoles que puede ser bien bonito para las mamis El precio de 25 soles, tiene también de 20 soles También acá tiene conjuntos en Brasil a 20 soles Y acá tenemos especialmente para las mamitas, para costar la cinturita, 10 soles Para la mami tenemos calzoncitos, acá 3 por 20 soles También tenemos hilos, acá cortitos, a 15 soles el cuarto Si busca carteras, bolsos o billeteras, también hay variedad de precios ¿Qué alternativas en carteras encontramos aquí por el día de la madre? Para el día de la madre encuentro lo que son bolsos Tengo a partir de 79 soles, tienen variedad de colores Este billeter en charol, que viene con aplicaciones, es de doble sencillera Viene para su tarjeta, 109 Por esta campaña también estamos dando el 20% de descuento Para las discotecas tal vez, son bolsos de mano Claro, están 59 soles, estos son muy modernos Están para todo tipo de educación, portacosméticos, para la discoteca lo puedo usar Buscando fomentar el crecimiento de este emporio comercial La municipalidad de La Victoria y los empresarios de Gamarra Establecieron una alianza para desarrollar actividades comerciales Fortalecer la seguridad y erradicar el comercio ambulatorio Gamarra, estos cuatro días estamos totalmente de oferta en todo Gamarra Para nuestro público, hasta el 70% de descuento estamos realizando por día de la madre De 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Tenemos para atender a todo nuestro querido público Esta es una campaña que busca relanzar el crecimiento de sus ventas Desde el ingreso de nuevas cadenas de ropa internacional y ropa de contrabando Ha puesto a Gamarra en un escenario difícil Por ello ofrecen descuentos y ofertas por el Día de la Madre Gracias por ver el video